En el final, todos tenéis que ir a explotar los grupos, pero como todos sabéis, no podemos dejar las creativas de los grupos ahí, entonces, ¿quién ganará este juego? El que consiga recoger todo antes y tenga otra cosa en la fuerza, ¿vale? ¿Vale? Ahora, dentro de cada robo hay chifres, y otros chifres, y otros chifres, y otros chifres, y otros chifres, y no sumen nada Pero, ¿qué es lo que nos cuenta? Los chifres, ¿qué es lo que nos cuenta? No, nada, pero que así cuenta, porque hay más señalas que señalas, entonces tenéis que jugar con eso, ¿vale? Lo que les senses es, ¿vale? ¿70 en trillionェ Cristiana? Existen que gan ενillas, ¿vale? Excelencia Part kostco en primera En cuanto a la directriz pilares queatan tú, ¿no? Si no, ¿vale? En cuanto a la directriz impida capital de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!